¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Defendidos al Extremo. Hoy nos alegramos con la familia Barajas, con Marta Barajas y con su hijo José Manuel García Barajas que hoy está recibiendo su acto de graduación. Que todos tus proyectos se cumplan José Manuel, que Dios te bendiga, María Santísima te cubra con su santo manto. Vamos a poner sus intenciones aquí en el altar del Señor. Oremos por el descanso eterno de Juan Hidalgo y todos los difuntos de la familia Cruz Ramírez, por Eugenia Ruiz y también por Douglas José Lugo. También pedimos por el descanso eterno de Mariela Baptista, una intención de Soraya Hurtado. Y por Ubencio y la tía paterna de nuestra gran amiga y seguidora María Rangel. Pedimos por la conversión de todos los pecadores y por los sacerdotes y matrimonios, intención de Mari Lorenzo y también la intención de Nancy Olivera. Y hoy quiero pedir muy especialmente por una amiga, alguien que estudió conmigo, que hoy va a dar a luz, María Ayala, la mamá de Alejandro. Que Alejandro hoy va a tener una hermanita Francesca, pedimos por Francesca y también por María. Por el descanso eterno de Enrique Quintero, Rosaura Mejías, Alba Bravo, padres Edulfo Mero, Guillermina Bastida, Freddy Goyo Lupo, María Gelvis, Sofía Ramona, Fidelina Quintero. Por los difuntos de la familia Noguera Guevara, por la familia Guevara Prato, Genara y Mieriterán, la familia Vázquez Dávila, Luis Tobal, Ramón Serpa, Gosvinda Chacón, Esteban Antonio Espinosa. Por la salud y bienestar de Aura Chirinos, Giovanni Cruz Molina, Ángel Herrera Santos, Enrique Gudiño Carrullo, Iraima Moreno, Livia Vázquez y su hija. Por las hermanas Marianita, Josefina Sibel Nemitas. Por la familia Machado, Joan Nelly Bolivar. Por Petra Emilia, Marta Barajas y sus intenciones. José Altuve, Gilcelis Rosales, también por Natalia Chaparro, Diana Sánchez, Ogdulia Vergara, Marixa Quintero, su papá Ibrahim Quintero. Todos los miembros del grupo 430. Erika Medero, David Briceño, Liliana Palacios, Paulina Palacios, Johan Chaparro, Dileira Quintero, Marcelo Chaparro, las hermanas Clarisas. Gonzalo Sosa, Nielsa Sintrón, Neliz Day Mendoza, la familia Aria Serrera, Freddy Rodríguez, por su salud. Diego Flores, Sonia Serrano, Nora Villegas, Genueva Costa, la familia Bobes Aldana, Angélica Sequera, Gilberto Rosales, por el seminario Dioses Sano, Nuestra Señora del Pilar y sus formadores y seminaristas. La comunidad María Reina de la Paz, saludo muy especialmente y oro mucho por ella y por su esposo Manuel, la señora Luxandra Pineda, coordinadora de esta comunidad allá en Bogotá. Por los enfermos de COVID, por las vocaciones serotales y religiosas y en acción de gracias al doctor José Gregor Hernández. Esta Eucaristía la vamos a ofrecer por la paz y la justicia de todos los pueblos, especial de mi país, Venezuela. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero adorarte eternamente. Quiero alabarte, quiero adorarte eternamente. Por eso alzo mis manos hasta el cielo, quiero adorarte eternamente. Por eso río que río hasta el cielo, quiero adorarte eternamente. Quiero alabarte, Señor, quiero bendecirte, mi Dios, quiero adorarte eternamente. Quiero alabarte, Señor, quiero adorarte eternamente. Por eso alzo mis manos hasta el cielo, quiero adorarte eternamente. Por eso río que río hasta el cielo, quiero adorarte eternamente. Por eso canto, que canto, lá, 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 lá. Quiero adorarte eternamente. Señor, da la paz a los que esperan en ti Escucha las súplicas de tus siervos Y llévanos por el camino de la justicia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo De también en el Padre y el Espíritu Santo Este con todos ustedes Y con su Espíritu Vamos a pedir perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados En un momento de silencio Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor, en piedad Señor, en piedad Cristo, en piedad Cristo, en piedad Señor, en piedad Señor, en piedad Oremos Señor, tú dijiste que cuantos trabajan por la paz Serían llamados hijos de Dios Concedernos a entregarnos sin descanso A instaurar en el mundo la única justicia Que puede garantizar a los hombres Una paz firme y verdadera Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos y los siglos Amén Escuchemos con mucha atención La lectura de la palabra de Dios Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo de los Corintios Hermanos, ya que otros presumen de cosas humanas Yo también voy a presumir de ellas Porque de cualquier cosa que alguien presume Aunque sea una insensate lo que digo Yo también yo puedo presumir Ellos presumen de que son hebreos Yo también lo soy De que son israelitas Yo también lo soy De que son descendientes de Abraham Yo también lo soy De que sirven a Cristo Es una locura decirlo Pero yo les sirvo más Yo les gano en fátigas y en cárcel Y les gano por mucho en axotes Y en peligro de muerte Cinco veces me han dado los judíos Los treinta y nueve axotes Otras tres veces me han axoteado Con varas Y una vez me han apedreado He naufragado Naufragado tres veces Y me he pasado un día y una noche perdido en el mar He viajado sin descanso Y me he visto en peligro en los ríos Y entre los ladrones Peligro por parte de los de mi raza Y por parte de los paganos Peligros en la ciudad y en despoblado En el mar y entre falsos hermanos He andado muerto de cansancio He pasado muchas noches sin dormir Con hambre y sed Muchos días sin comer Con frío y sin ropa Además de estas y otras cosas Pesa sobre mí diariamente la preocupación Por todas las comunidades cristianas Quien se enferma en ellas sin que yo me enferme Quien cae en pecado sin que yo no me consuma de dolor Si se trata de presumir Presumiré de mis debilidades Palabra de Dios Te la vamos Señor El Señor Libra al justo De todas sus angustias El Señor Libra al justo De todas sus angustias Bendiciré al Señor Bendiciré al Señor a toda hora No cesaré mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo de escucharlo El Señor Libra al justo De todas sus angustias Proclamen Proclamen la grandeza del Señor Y alabemos todos juntos Y alabemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor Me hizo caso Y me libró de todas De todos mis temores El Señor Libra al justo De todas sus angustias Confía en el Señor Y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor Porque el Señor Escucha el clamor De los pobres Y los libra De todas sus angustias El Señor Libra al justo De todas sus angustias Busca primero El reino de Dios Y su justicia Él te dará Él te dará Las demás cosas Aleluya Aleluya El Señor El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No acumulen ustedes Tesoros en la tierra Donde la polilla Y el moho Los destruyen Donde los ladrones Que perforan las paredes Y se los roban Más bien Acumulen tesoros En el cielo Donde ni la polilla Ni el moho Los destruyen Ni ladrones Que perforen las paredes Y se los roben Porque donde está su tesoro Ahí está tu corazón Tus ojos Son la luz de tu cuerpo De manera que Si tus ojos Están sanos Todo tu cuerpo Tendrá luz Pero si tus ojos Están enfermos Todo tu cuerpo Tendrá oscuridad Y si Lo que en ti Debería ser luz No es más Que oscuridad Que negra No será tu propia oscuridad Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien Vemos a un San Pablo Que está Furioso Si recuerdan Cuando realicé el video Acerca de la segunda Carta de los Corintios Lo pueden ver también En el enlace De fe en Dios al extremo De la segunda Carta de los Corintios Voy explicando Porque resulta que Pablo Está muy furioso Porque los superapóstoles Que han llegado a evangelizar Corinto Han realmente hecho Como que no Un daño Más bien un daño Que un bien Entonces ellos Se hacen pasar Porque son hebreos De raza Y venden fama Venden gloria Y Pablo dice No Yo he sido merecedor De la gloria de Cristo Porque yo he pasado Muchas adversidades Que ellos no pasan Y además Ese evangelio Está truncado Ese evangelio Está mal predicado Porque predican Un evangelio De puro éxito Y prosperidad Error ¿Sí? Error Error Nosotros esperamos Una patria En el cielo Por eso trabajamos Por ella Porque aquí La polilla Rue lo que tenemos Los ladrones Se meten Las cosas materiales Desaparecen Nosotros No trabajamos Por una prosperidad No es que no tengamos De hecho A tener Lo que necesitamos ¿Sí? Pero Este Como dice el Papa Francisco Todos tenemos La capacidad De vivir Con estrictamente Lo necesario Y no todo el tiempo Estar teniendo Y teniendo Y teniendo De todas maneras Nada de eso Nos vamos a llevar a la tumba San Pablo nos dice Que tengamos Mucho cuidado Mucho cuidado En un mundo Que se sumerge En la prosperidad Recuerden Que el porcentaje A nivel mundial Que vive Prósperamente Es chiquitico Frente a las grandes necesidades Que hay en todo el mundo Ahora bien Eso nos invita El Señor A no oscurecer Nuestra mirada Ni nuestra alma Con el apego A las cosas materiales O con el apego A la fama O con el apego A la vanagloria Eso nos hace Mucho, mucho daño Por eso es que Tenemos que ser Desprendidos Pues el Señor Nos invita A una ley De libertad Pues quien ama Quien evangeliza Es libre Es libre No es Cree en el Señor Y para de sufrir No es Cree en el Señor Y preparémonos Para la prueba Preparémonos Para la prueba No es una teología De retribución Como la que venían Los saduceos No Es como las bienaventuranzas Bienaventurados Los que son pobres Y es que acá Esta se complementa Porque estamos dentro Del sermón de la montaña Todavía Se complementan Los pobres de espíritu Y también El desprendimiento Que nos pide el Señor Para que no quedemos Oscurecidos ¿Por qué? Porque cuando nos oscurecemos Entonces nos volvemos Egoístas Y cuando nos volvemos Egoístas Vaya que hacemos Mucho daño Creo que todos Hemos pasado por eso Pero tengamos Mucho cuidado Pues el egoísmo No nos permite Ver a Dios En el prójimo Y nos ayuda A amarrarnos Amarrarnos Las cosas materiales De las cuales Nada de eso Nos vamos a llevar Para el Señor Sea la gloria Por los siglos Y los siglos Amén En este mundo Que Cristo nos da Hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin Y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti Nuestra justa inquietud Amar la justicia y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Hola hermano Para que este sacrificio mío Por también de ustedes Sea agrado a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Señor que el sacrificio salvador De tu hijo Rey pacífico Ofrecido bajo estos signos sacramentales De paz Y de unidad Sirvan para estrechar La concordia Entre tus hijos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Sí al Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios El justo y necesario En verdad El justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por él que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú Nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro salvador Y redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y se adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los santos Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Todo el universo Es el Señor Que nos está en el cielo Y la tierra de su gloria Que nos está en el cielo Y la tierra de su gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva eterna Que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Aquí está Jesús Aquí está Jesús Él es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Y por los pecados Amamos tu resurrección y el pueblo lleva a su perfección por la caridad. Acuérdeme también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza, en la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación y líbrenos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu vida es el reino, tu vida es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado pueden compartir un abrazo de paz. Amén. Doctor. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, sus tejidas del pecado Cordero de Dios, sus tejidas del pecado Danos paz, danos paz Danos paz, danos paz Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios Queridos hermanos, aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros invitados al banquete de su amor Señor, no soy digno que estés en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén 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 para las personas que no han podido recibir la comunión digan conmigo Señor Jesús no te puedo recibir sacramentalmente pero te quiero recibir espiritualmente llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos te doy gracias Señor por siempre estar a mi lado Amén Digamos juntos ahora la oración que nos enseñó la Virgen María en el Evangelio según San Lucas Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia Israel su siervo acordándose de su misericordia como la vida prometida a nuestros padres y en favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eres en el principio, ahora y siempre por los siglos y los siglos Amén Oremos Concédenos Señor tu espíritu de caridad para que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Trabajemos con eficacia por mantener entre los hombres la paz que Él nos dejó Por Jesucristo nuestro Señor Amén Muy bien, gracias a todos nuevamente por sus intenciones aquí las ponemos ante el altar del Señor por su contribución económica que nos ayuda a mantener el canal y ayudar a muchas personas especialmente en esta situación de COVID de la vuelca de COVID nuevamente Seguimos orando por ti María y próximamente conoceremos a la hermanita Francesca la hermanita de Alejandro entonces pues nos alegramos por eso Bendiciones para todos que el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendos sobre ustedes y les acompañe siempre Amén en la alegría del Señor pueden ir en paz le doy gracias al Señor Amén Voy a regalar un poema escrito en una flor para la madre más bella la madre de mi Señor voy a regalar un poema escrito en una flor para la madre más bella la madre de mi Señor Ave María 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 Ave María